El Congreso aprueba la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios y la abstención de PP y Ciudadanos, el Congreso ha aprobado el decreto de modificación de la Ley de Memoria Histórica que permitirá la exhumación de los restos. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno. No hay respeto, no hay honra, no hay justicia, no hay paz ni concordia, mientras que los restos de Franco estén en el mismo lugar que en el de la víctima. PP y Ciudadanos han criticado que la exhumación de Franco se haga por decreto cuando no está justificada su urgencia 43 años después de su muerte. Pese a la abstención anunciada por el PP, dos diputados de este grupo han votado en contra, aunque por error según fuentes del partido. Unidos Podemos y las formaciones nacionalistas han respaldado el decreto que ven necesario aunque insuficiente. Por ello han anunciado que en su tramitación intentarán incorporar enmiendas como la anulación de las sentencias del franquismo, la resignificación del Valle de los Caídos o el impulso a la recuperación de restos en fosas comunes. Según expertos, en el Valle de los Caídos yacen 33.847 restos registrados, de los cuales 12.410 no están identificados, siendo estos en su mayoría republicanos.